Bienvenidos, bienvenidos a José Luis, al restaurante José Luis de Rafael Salgado. Y estamos en un tomando el aperitivo con, en versión nocturna, con una persona que tenía muchas ganas yo de conocer y tengo más de jugar al gol, Verónica Mengón. Cuando quieras, nada más y nada menos, dame un beso. Uy, dos. Fijaros bien, me ha dado un beso Verónica Mengón. Te he dado dos. Le voy a pasar a todos los compañeros de carrera esta imagen ahora mismo. Y sin gripe, no te he pasado mi asma ni nada. Sí, sí, nada, nada, no hay coronavirus, no hay nada, nada. Oye, programa 101, por cierto, 101 de Tomando el aperitivo. Ay, de Capicúa, mira, me gusta. Y creo que 636 en total de esto que se llama Coaching on Radio. ¿Otra Capicúa? Sí, te han tocado los dos. Pero qué señales, por favor. Es que va a salir bien. El hándicap lo tienes Capicúa también. Bueno, tú me has cambiado el hándicap, menos mal que yo no me enfado, pero me has puesto un hándicap, que no. Que no. Yo la verdad es que te conozco de siempre, de toda la vida, porque cuando alguien entra por la televisión, ¿verdad? Pues es como de la familia. Qué bonito. Mira, un señor me dijo una cosa que también me gustó mucho, dice, es que tú eres como un cuadro que está ahí puesto en casa, no sabes qué estás diciendo ni qué haces, pero estás ahí siempre. Bueno, yo creo que eso es peor, ¿eh? No, pero me gustó, cuadrate tu casa. Pues qué bonito. Bueno. Hasta que dejas de estar y ya no hay ni cuadro ni hay nada. No, en internet ponen, ¿qué fue de? Pero es mentira, en tu casa no es ese. No puede, qué patético, porque vive y disfruta la vida. No, pero bueno, has tenido mucha vida, estabas con, eras una niña, yo te recuerdo. ¿17 años? Bastante mayor que tú y que tú me contabas ahora que estabas en, tu padre era quien hizo las músicas de los chiripitiflauticos. Ahí estaba yo con 5 años viendo cómo lo grababan, les grababa las canciones que tenían que cantar poquito, Braulio, yo las grababa en mi casa con el piano que tenía mi padre de cola, en el cassette, que dabas al botón, ¿os acordáis ese botón? Sí, sí, se grababa. Se grababa y les daba la cinta a los actores con mi yo cantando, 6 años. Yo me lo he pasado bomba, ¿eh? Claro, claro, empezaste ya con todo eso. Espera, vamos a hacer una cosa. Ay, qué susto. Primero vamos a asustarte y tenemos un momento golf, que es un momento de holly iGolf, que te vamos a hacer un realito. ¿Te parece? Eso me encanta. Es para el golf y para todo momento. Pero qué bolsa más ideal. Pero bueno, oye, me encanta. Es un bolsito de golf muy especial de Ofelia Pé. Una marca española que fabrica en Jerez. Sí, sí, sí. Uy, aquí voy a guardar yo tantas cosas de golf. Que te queda mono, ¿verdad? A mí me queda todo ideal. A mí eso no me va con los zapatos, pero a ti yo estoy seguro que te queda bien. Pues son blancos, pero es que... No, pero como no voy de rojo porque tengo un pelo así de un color... Ah, es verdad, no me he dado cuenta de ese detalle. Voy de todos los colores menos rojo. Entonces esto me encanta porque le da el toque ese. Queda mono, ¿eh? De aquí puesto, sí. Es ideal. Oye, muchas gracias. Fíjate, todo tuyo, déjalo ahí que se vea, que para eso nos pagan, ¿eh? Hombre, creí que me lo regalabas con cariño, ¿no? No, no, te lo regalo con cariño, pero que no se mueva durante un rato mientras que hacemos... Y luego ya te lo llevas a casa. Bueno, venga. Oye, más cosas, los chiripipifláuticos, luego tú con 17 años empiezas... En el 84. Pepe Soplillo, ¿no? Pepe Soplillo, que... Que lo hizo Jim Henson. ¿Ah, sí? La gente no lo sabe. Fíjate. ¿Te acuerdas de Jim Henson, de los Muppets Show? Y todos los Muppets... Era un muñeco que tenía una movilidad y una... Increíble, la rana Gustavo y él, eran familia. Pero claro que eran familia, fuimos a Nueva York a recogerlo. O sea, con 17 años te fuiste o... Y grabamos, también grabamos allí, y me subieron a Torre Gemela a grabar. Qué bonito, he tenido unas experiencias tan maravillosas. Desgraciadamente es un caso único ya. Pues en una de ellas, no sé cómo, nos subieron a grabar. Genial, genial, genial. Sí. No sabía que era de Jim Henson. Y lo movía Pepe Carabias, que lo movía muy bien, porque le daba tal vida a ese muñeco, que a mí me picaba, me mordía, me decía cosas... Y yo, en vez de mirarle a él, que se supone que estaba abajo, metiendo la mano y moviendo los hilos, las manos, yo le pegaba, le abro... O sea, es que me lo creía total. Y claro, ese muñeco, el cuerpo se cortaba en el ombligo, y ahí estaba Pepe, con la chepa, inclinado. Pepe Carabias era un señor muy bajito, que había entonces en la televisión, y que tenía mucho éxito, además, y que era muy majo y muy simpático. Ahora es más bajo todavía. Sí, ha empequeñecido aún más. Le adoro, le quiero mucho. Era permanente, estaba permanentemente en la televisión. Y sigue que dobla mucho, hace mucho doblar. Y es doblador, es verdad, es doblador, es doblador. Pero tú no te quedas ahí, sigues avanzando, y estás en el precio justo con Joaquín Prat, nada más y nada menos. Luego, sí, y empecé a hacer la llamada en directo, que al principio hacía él, y dijo, mira, que me he cansado, vente tú a hacerla, porque era un domingo. Había que ir un domingo a hacer la llamada. Y con Joaquín, es que he trabajado al lado de gente que me ha enseñado tanto del trabajo y de la vida, porque Joaquín me llevaba a casa y me acuerdo que me hablaba, pues, de la familia, de los valores, un gran tipo. Sabes, yo esto no lo he contado nunca. Yo he ido dos veces a la radio con mis padres y vi a Joaquín Prat. Y era el rey de la improvisación, y yo me baso en él. Es decir, esto que hacemos aquí, se basa, salvando las distancias, en que todo lo improvisaba, o casi todo lo improvisaba. Era muy listo, muy rápido, muy cariñoso. Pero yo vi aquello y se me quedó grabado de pequeño, de la manera de... Mira, en el precio justo, cuando venían los invitados, las saladas que estaban llenas, se ponía a contarles chistes, para que la gente se fuera relajando, entrar en el ambiente. Y luego he trabajado también con Miguel de la Cuarra Salcedo, que le he querido muchísimo, qué gran hombre, qué gran hombre, con hermida. Me daba un poquito de miedo a mi hermida. Mi respeto, pero he aprendido mucho. Oye, ¿y tu tortilla quieres, no? Pues sí, te veía que no me ponías y digo, será de atrezo también. La famosa tortilla de cartón-piedra de José Luis específicamente para estos programas. Pues me la voy a comer de plástico. Espérate tú. Espera, que no llego a tanto. Todo se ha vuelto el programa. Voy a cortarlo por la mitad, porque se me cae seguro. Y quedó fatal. Ah, venga, ahí está. Ahora, ideal. Bueno, tienes un currículum brutal y de pronto... Bueno, y también coges y te haces actriz. Bueno, es que en realidad, cuando yo me pongo a hacer el kiosco con 17 años, a ver, yo estaba todo el día cantando, bailando, me iba a los estudios de grabación con mi padre, o sea, a mí me dijeron a lo que me gustaba, eso más que presentadora, es una persona, o estás un poco para allá o eres un poco actriz. Pero de repente la tele me empieza a llamar como presentadora, presentadora, y yo decía, pero si a mí me gusta cantar, bailar y hacer el ganso. Y es cuando digo, a los... No, en el 92, con 25 años, pues me pongo a dar clases de arte dramático. Con Cristina... Con Cristina Rota y también con Jorge Eines. Y entonces mi primer casting es con Arturo Fernández, que me coge al momento porque dice... Dice, no, no sé, no quiero ni que hagas prueba. Dice, porque, mira lo que me dijo. Dice, siempre te he observado en la tele y eres la persona que mejor pronuncias y que se te entiende lo que dices. La mejor edición, sí, eso lo he leído en algún sitio. Y digo, ¿qué cosas? Yo no era consciente de eso, ¿no? Y bueno, y me cogí y era su novia hasta que le robé el casino. Dale a la tortilla y a ver si eres capaz de decir Pamplona con buen acento. Al mismo tiempo. La verdad es que tienes un currículum impresionante, pero también el tema de la actriz fue impresionante porque estuviste en series punteras. Pamplona. Muy buena, muy buena, muy buena. La de Ana Abregón, que estuviste también, ¿no? No, los siete no fue... Es que se me ha olvidado. Primero con Arturo Fernández. Exacto, sí. Luego estuve en Señor Alcalde. La verdad es que todos se me han ido al otro barrio. ¿Te estás dando cuenta? Bueno, eso no, eso no, por Dios. No, pero porque ya, pero porque tienen una edad. Sí, sí, es años, es años. Pero claro, yo, estamos hablando de Joaquín Prat, estamos hablando de Miguel de la Cuadra Salcedo, Hermida, Arturo Fernández, que le he visto el año pasado antes de morirse en su obra de teatro. Le iba a ver todos los años a sus obras de teatro. Y luego otro, Carlos Larrañaga. Es verdad. Madre mía. Y con su mujer trabajé en Luna Negra, que nos hicimos muy amigas. Con su primera... No, con... Venga, 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 venga. Ahora nos va a salir, ahora nos va a salir. Si no, hacemos ahí un... Lo montamos luego. Pero sí, he trabajado con gente que ha aprendido mucho y que... Mira, yo soy una disfrutona y cada trabajo yo daba las gracias porque eran... A ver, mi padre desde pequeña siempre me decía, pero nadie es imprescindible. O sea, después del que oscola, mejor no vuelves a hacer nada. Que había estudiado periodismo, me podía reinventar en cualquier cosa, pero la vida me ha querido tanto me ha cuidado tanto que venían programas programas y yo sólo agradecía porque esto se tenía que terminar una vez tampoco hecho yo que tiene que tener mucha suerte porque ni ido a fiestas ni ni he hecho la pelota nadie he sido una persona que ha ido un poco a mi bola y el destino pues me ha bueno me ha llevado también era una época en que tampoco había tanta gente que se dedicara a esta profesión ahora salen de bajo las piernas y un talento brutal en españa hay millones de actores de presentadores todo el mundo vale entonces creo que tuve esa época maravillosa en que en el kiosco a ver me cogieron no porque fuera la mejor si se presentaron cuatro y tres de ellas para cantar y bailar yo pero para que habéis venido para que habéis venido pues es que era para mí o sea es que no había competido ahora me presenté me cimera vaya usted a su casa y aprenda un poco a esta profesión no sé es curioso de los cambios de producción tan poco tiempo que tampoco para tanto no somos el siglo pasado pero no es para tanto bueno pero los padres no veían esa profesión querían carreras para sus hijos venían de donde venían y esta profesión no les gustaba les parecía que la gente que lo hacía sobre todo las mujeres pues eran un poco que no las carreras estaban muy valoradas para los padres mi madre como es pintora mi padre compositor yo tenía yo he vivido ahí ella es rodeada artistas está entonces para mí el camino estaba hecho yo daba caso yo iba solfeo iba a valedo esas también estaba me preparaban en el mundo de mis padres no si eres periodista hiciste lo de cristina rota o sea buscaba posibilidades no para para hacer pero porque me gustaba o sea es que es lo que te dicho que yo no era presentadora en realidad era una persona que cantaba bailaba hablaba con un muñeco pues yo creo que eso es una actriz y de repente vi que me llevaban la vida yo soy mucho de que tienes que llevar las riendas de tu vida y yo veía que tenía mucha suerte pero que estaba haciendo de presentadora y a mí me apetecía divertirme y es cuando dije oye no si es que yo soy actriz y entonces hice el giro y me salió bien porque a la primera entré ahí y a mí me divierte más ser actriz que presentadora bueno eso ya lo sabemos me está marcando el tiempo tenemos un caso peculiar es que normalmente en este momento suelo decir que viene golfi pero no sé muy bien si lo puedo decir quién es golfi golfi es nuestra mascota y patrón no no una mascota que se encarga de convencer a mira ves aquella señora que hay allí arriba a la derecha dice que no se va a suscribir por favor suscríbase si no viene el señor de gafas que hay ahí en el otro lado que también dice que la vez que dice que no se va a suscribir por favor es que no lo entiendo porque si no le mandamos a golfi y golfi al fin y al cabo es un dinosaurio y come carne humana así que por favor o sea que es un tiranosaurio no es un dinosaurio es malo básicamente es muy malo pero lo tenemos muy bien educados hojas de árboles y otros humanos no no este este es carne este viene de parque jurásico lo tenemos bien de la parte de los no veganos de los dedicados a la carne humana volvemos ahora mismo no se pierdan los consejos que son muy buenos además les van a hacer la vida mucho más feliz y mejor qué suerte y así de paso le damos un bocado que yo no soy capaz de decir pamplona con la tortilla en la boca ahora volvemos chao os dejo aquí unas imágenes del magnífico restaurante josé luís en rafael salgado en frente del bernabéu que os van a deleitar y encantar pero sí, qué es lo que no estoy mirando con la gladiación y hagan. que si no hay dinero, si no hay dinero, puedes hacerlo dentro del bernacón. que sí, que si no te pierdan, si no te pierdan están bien, vamos a tener un de las botones en la tierra, ¿no te pierdan un pequeño oído, no te pierdan? que yo no te pierdan si pierdan sin ti yo te pierdan. que si no te pierdan. ya te pierdan siempre muyichas esto, bueno, si no te pierdan es una bolsa. que si no te pierdan, y te pierdan el, que yo ya, te pierdan, Se ha suscrito ya, se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española, suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Vicente, tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto que sí. Nada forzado, ¿verdad? Por supuesto que no. Ya ven que no está forzado, ¿eh? Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri21, y específicamente Centuri21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21, con número, punto es, barra, agencias, barra, Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco, sin duda, es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores, sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Gol Radio Televisión, Televisión Gol, y por supuesto, a Radio TV Gol. Aquí estamos, segunda parte, segunda parte del programa, estábamos básicamente comiendo. Todo el rato. Todo el rato, nos han puesto, nos han cebado. Vaya sitio, ¿eh? Qué rica esta tortilla, la ensaladilla, yo estoy disfrutando, ¿eh? No es que sea un clásico, es que es un clásico y más allá, como lo de Toy Story, que ha ganado un Oscar, por cierto. Qué pena, Klaus. Sí, mucho mejor la nuestra, ¿eh? Pero bueno. No, no la he visto, ¿eh? Pero me hubiera gustado un premio a España. Yo es que tengo una niña de 10 años, todos los dibujos los veo. Tú lo recordarás. Pues tú, es sorprendente, pero aquí donde la ven, guapa, joven. Gracias, madura. Jugadora de golf, de handicap bajo, has visto ahí, ¿eh? ¿De qué ibas a decir el otro? No, el 16. Bajo, muy bajo. Hay que bajar más, ¿eh? Tengo que bajar más. Tiene nietos, ¿tienes nietos? Tengo tres nietos y uno en camino. Pero te ha dado en la vida hacer de todo en muy poco tiempo. Sí, tienes toda la razón, pero es la vida que me lo ha puesto. Vamos a ver, empiezo a trabajar con 17 años, muy joven. Muy joven. Conozco al hombre de mi vida con 18, me caso con 21, tengo dos hijos. Mis hijos también, bueno, no se casan pronto, con 29 y mi hija con 27. La vida, como que he hecho todo muy poco tiempo, pero sin yo proponérmelo. O sea, es que va viniendo y esto es una gincana que tú tienes que coger las cosas y disfrutarlas y resolver si te vienen problemas y venga, ahí, ahí. ¿No? He dado tiempo a crear una empresa de yates en Maldivas. Bueno, eso fue un negocio, un hobby que se convirtió en negocio. Ay, qué bonito. Porque yo fui a un sitio, a Maldivas, a un barco, a navegar, a bucear, a estar en contacto con los animales que te saludan y te tiras a bucear con ellos y dije, esto lo tienen que conocer los españoles. Pero esos animales no son de aquí, ¿no? Porque los de aquí no saludan. Pues ahí hay unas mantas de hablo que te hacen así con las aletitas y entonces el capitán toca ahí un silbato y entonces dice, mantas de hablo y te tiras a bucear con ellas y les encanta que las veas dar volteretas, ¿sabes? Un ego alto. Sí, altísimo. Mira, hemos estado 12 personas de rodillas en el fondo a 12 metros por la noche con linternas y dos mantas de hablo de 3 metros de diámetro dando volteretas que a mí me rozaban así. Qué bonito. Y volvían, daban volteretas. O sea, un espectáculo. Eso a mi mujer le encantaría, que es una... Un espectáculo. Una maravillosa buceadora de índico. Hacemos mucho y también snorkel, porque al español no te creas, le da un poco de respeto el living. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí vamos, bueno, nuestros socios son italianos. Entonces el italiano va, se ven las maletas, maletas especiales para buceo. El español va con la bolsa de plástico con tres aletas. Sí, el español no es muy buceador, me cuesta llevarles. Sí, yo nunca lo he hecho. Intento meterme en ello, pero nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Pero bueno, nuestros barcos lo bueno son tres yates, es que hay muchas familias que pueden, como hay dos barcos de apoyo, uno para ir a bucear y otro una zodiac, te puedes ir a una isla virgen mientras unos bucean, y otros pueden hacer snorkel alrededor de una islita que son unos bosques de corales. Bueno, es que estás dos horas en el agua ahí viendo el espectáculo. Yo he visto la página web, me ha encantado, y me ha encantado además lo bien que lo tenías distribuido. Me han parecido unos precios muy razonables los que te llegué. Hombre. Muy, muy razonables. La gente se piensa que es carísimo, pero no. Y al fin y al cabo es un crucero de una semana, ¿no? Es un crucero de una semana, hay 13 personas de staff en el barco, tu camarote lo medí porque fue una empresa, llevó a los de Cepsa, a 36 personas se abarroaron dos barcos. Es un camarote de 3x3, con aire acondicionado, tu cuarto de baño, tu mampara para ducha, o sea, un espacio de techo de 2 metros, y es que está. Perfecto. Y un ventanal que te levantas por las mañanas y estás viendo ahí las islas vírgenes. Luego organizamos cenas en islas vírgenes, lleno de antorchas. Y luego hay cocinero, pastelero. Qué maravilla. Vamos a hablar de eso. El problema que tengo es que los barcos a mí se me dan muy mal. ¿Te dan muy mal en que no los tienes que llevar tú, eh? En que no mantengo bien la estabilidad en los barcos. Ay, perdón. Vaya, va a hacer un sonido raro. ¿Sabes lo bueno de Maldivas? Que no hay olas. Por eso el viaje es barato, porque los barcos se compran en Egipto, son de madera. Porque a mí me contactaron los de Tenerife para que les montara el mismo negocio en Tenerife y les dije, es que en Tenerife te tienes que comprar un yate de millones de euros. Y unos empleados que te cobran al mes, pues un dineral. Y allí la gente de la India y tal, los sueldos son muy bajos. Entonces es por eso que el precio sale, ¿no? Nos han traído más tortilla. Pues para mí no va a ser. No, nos quieres más tortilla. La podemos dar con pan también. Desayuno mucho, como normal, meriendo y cena poco. ¿Y juegas al golf? Juego al golf, eso sí. ¿Oyas jugador al golf? Hoy he jugado al golf con mis amigas. ¿Eso se puede contar o no? Sí, es que tengo un grupo de amigas que son mi referente para copiarlas. Tienen 77, 78, 79. Y me llaman. Oye, quedamos a las nueve y media y les digo, oye, es que hay niebla. Y me dicen, mañanita de niebla, tarde de paseo. Y tienen razón. Y ahí están a las nueve y media y se juegan 18 hoyos lunes, miércoles y viernes. O sea, la mayor soy yo. Ha sonado algo roto. Se ha caído algo. Es que tenemos espectadores ruidosos que son del equipo. Y entonces muchas veces les digo, pero vosotras, ¿por qué tenéis esta energía, estas ganas de todo, que no decís no a nada, no tenéis pereza a nada? Y me dicen, porque dejamos la vieja fuera. No la dejamos entrar. Es que la vida tiene que ser eso, ¿no? La pereza fuera. Mira, ir a hacer las cosas sin que el tiempo... ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! 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 Esto no es toma falsa. Esto ahí se queda, ¿eh? Pero tenemos un público ruidoso que tira la tortilla y los tenedores al aire para hacer cualquier tipo de maravarismo. Pero oye... Pues sí, este grupo de amigas me encanta porque, mira, a mí de la gente mayor me encanta aprender. Tienen la experiencia, me encanta preguntarles cosas, cómo se han cuidado, qué han hecho, qué piensan de la vida. De verdad, me encanta estar con ellas. Estás jugando cada X tiempo con... Sí, voy tres días a la semana. O sea, que estás jugando. Pánico me da. Porque voy a intentar llevarte a un programa, llevarte a un programa para que juegues y tal y entonces, bueno, ahí... Yo tengo un hándicap absolutamente falso porque ya no soy capaz de cumplirlo de 7 con 4. Es impresión, asusta. ¡Qué invidia! Pero luego debo tener 74 en la realidad. Ay, yo quiero llegar a eso. Quiero, quiero. Estuve más abajo, que era cuando era casi profesional. Qué gusto, por favor. Sí, pero era joven y delgado. O sea, hace 4 años. Pero tú crees que los kilos influyen en el golf, no creo, ¿eh? Joder, yo sí. Y fíjate antes que... No. No. Que antes fumaba y ahora no. Y jugaba mejor fumando. Si era un puro largo, mejor todavía. Pero estas otras... Sí, yo veo puros por el campo. Digo, mira, aquí han tirado el puro. Perdón. Pues yo tengo anécdotas muy bonitas que si quieres este cuento de golf. Claro, por eso, por ahí vamos a ir. Pues mira, momentos que he vivido que no los olvidaré nunca y muchas veces los recuerdo yo sola porque me encantan. Es en punta espada. Campazo que cualquier jugador... No lo conozco, no lo conozco. Pues ese está en Capcana, en la isla de República Dominicana. Pues jugué un proam de seniors con Víctor García Padre. Otro señor, Efren. Bueno, director de ese campo. Con Manuel de los Santos, este chico que no tiene pierna. Handicap 9. Así que, en Cantabria, que juega de maravilla. Que es de allí, es de Santo Domingo. Ah, ya sé quién es, sí, es verdad. Mi marido y yo ganamos. No sabes cómo jugó Víctor, padre. No sabes cómo jugó Manuel, que dejaba la muleta y sin pierna. Bueno, bueno, bueno. No, increíble. Y yo jugué, me salí porque mi cabeza era Víctor. Ah, sí. Y Víctor me decía, Vero, ahí, Vero, está hierro, Vero. De hecho, a Víctor le he comprado mis falos en enero, mis falos nuevos. Y los míos se los he dado a mi hija, que también juega al gol. No está dando pánico, pero bueno, ya daremos lo que se pueda y nuestro quedará grabado cuando juguemos. Pues ese fue un momentazo, jugar con Víctor, con Manuel. Luego a Manuel le he coincidido con él en otros campeonatos que le llamaban en Palma de Mallorca. Es un chico, no lo he vuelto a ver, pero que le tengo muchísimo cariño, no sé qué es de él. Hay un jugador español también que tiene handicap mucho más bajo y que juega, no me acuerdo cómo se llama. Ahora lo buscaremos en Google y haremos como si hubiera recordado. Este era jugador de béisbol, le habían contratado, iba a firmar con 17 años y fue con la moto por su isla. Y se cayó y se cortó la pierna, fíjate. Pero nada la ha impedido. Y se reinventó jugando al gol. Claro, el swing, ahí está. Sí. Y la potencia también. ¡Buf! Se nota. Increíble, dice que lo que más le cuesta es patear porque es cuando más tienes que guardar el equilibrio. Mantenerlo con una pierna, claro. Cuando vas a hacer el swing, pues puedes equilibrar un poco. Oye, vamos a hacer un swing y nos vamos a ir a la tercera parte, ¿te parece? Venga. No sin antes mencionar que nos vean los consejos, que son muy buenos. Está incluido Ophelia T, el bolso que te hemos regalado y una serie de cosas más que son exquisitas. Volvemos ahora mismo. Os dejo aquí unas imágenes del magnífico restaurante José Luis, en Rafael Salgado, en frente del Bernabéu, que os van a deleitar y encantar. ¡Gracias! 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 ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visita en la página web y ahí lo va a encontrar. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. Aquí estamos de vuelta. Y me has dicho que me vas a contar una anécdota de más... De mis nuevos palos. Venga. Que he mejorado bastante porque, claro, tenía unos palos de ataapuerta. Mira, pues la historia es que hablando otra vez de Víctor García... Pero se los has dado a tu hija. Sí, ahora te cuento por qué. Ahora te cuento. Voy mucho ahora al campo de Sergio García. Iba cuando no era de él. Ahora ya sabes que lo ha comprado. El de Benicassin, el de Castellón. Y entonces me encontré con Víctor Padre y Sergio que estaban entrenando para Valderrama. Y me los encuentro y les digo, ojo, tengo que cambiar los palos. Y me dice Víctor Padre, pues mañana si quieres, dejo un ratito a Sergio pateando, si él quiere, y te deja. Y te hago un fitting y veo, déjame los palos que voy a ver que tienes. Y entonces a las 11 de la mañana, como me había dicho, aparecen los dos en buggy que estaban por el campo jugando. Y me dice, Sergio, ahí te dejo con mi padre que tiene preparado para ti cosas muy buenas. Mientras voy a patear. Y yo, ay, qué agobio que estabas entrenando para Valderrama, tú no te preocupes. Y ahí me fui con Víctor Padre. No me cambió el drive, que me lo regaló Sergio hace 15 años en un campeonato que me vio jugar sin él y mi jovero. Y tú drive, digo, no, lo toco porque no le sé dar. Y me dio un palo que tengo todavía. No, un drive nuevo. Y el padre me ha dado, de los demás, y además me ha asesorado las maderas. Me ha dado una madera 7 y una madera 4. 7 y 4. 7 y 4. Y ahí estuve con él un cuarto de hora, estoy emocionada. Claro, ya has mejorado. Bueno, bueno, bueno. En cuanto te lo miran, bien. No, es que ahora ya estoy para bajar. Porque ya esas maderas puedo llegar de 12 en green. Cuando juguemos. Pero si tú debes ser una máquina. Era. No llores, no llores, porque los que lloran luego... Me llamaban Terminator, ahora ya se ha quedado en Ter. No, el Mator ya no hago nada. Pero, eh... Ah, y los antiguos se los he dado a mi hija. Eso es lo que te voy a decir. Porque yo a mis hijos les federé con 8 años, a los dos. Un día me llamó la profesora que era la hermana de Martín. Está... ¿Cómo se llama? Ahí me pierdo. De Miguel Ángel Martín. Ah. ¿Cómo se llama ella? La hermana. No me acuerdo. Bueno, ahora no saldrá. Sí, Alicia. ¿Alice? No. Bueno, pues les dio clase a ellos en las rejas. Y un día me llamó y me dice, Vero, ven a ver a tu hijo, que le puedes desapuntar si quieres. Si tu hija tiene mucho talento. Mi hijo estaba tirando las bolas al aire y dando así, como béisbol. Como béisbol. Y mi hija tiene un buen swing. Y entonces no volvieron a jugar ninguno de los dos, que me daba mucha pena. Pero mi hija, de repente, conocí a un chico que juega al golf, ha vuelto. O sea, este chico le ha animado a jugar y está jugando impresionante. Y es su novio, supongo. Es su marido ya. Se ha casado el año pasado. Entonces fluye una barbaridad, ¿no? Para seguir jugando al golf. No, pero que me encanta jugar con tus hijos. Es una pasada. Es una pasada. Yo lo hago con mi hija y mi mujer. Es un momento muy bueno. Maravilloso. Muy bueno. Irte a un viaje y salir los cuatro a echar ahí una partidita. A competir. Eso solo se puede hacer con el golf. Mira que es bueno para todo. Se puede hacer andando, se puede hacer en buggy, se puede hacer un mixto. Yo no uso buggy. Lo usaré con otra edad. Pero con esta edad... Venga, vale. Ahí ya está muy bien. No me apetece usar buggy. A mí mi hija me ha hecho ver las cosas de otra manera, incluido el golf. Porque yo me acuerdo de pequeñita. Nosotros empezamos a jugar con ella desde pequeña, porque conocía los palos, tenía los palos de plástico, salía. Y me acuerdo que con cuatro o cinco años, pues le gustaba. Ahora le gusta más, porque tiene palos nuevos, le gusta más todavía. Diez años, dices. O sea, que debe jugar. No, no, no. Lo ha jugado salteado y puede jugar muy bien, pero todavía no... Sí. Entonces, de pronto estaba jugando y como eran 18 hoyos, ahí va, mira qué mariposa. Y se iba. Yo me cogía un rebote espantoso y tal. La concentración. Claro. Luego volvía y tal, no sé. Anda, qué florecita. Y yo otra vez. Yo soy un poco así. Por eso, cuando alguien es mi cabeza, cuando me ponen en esos programas que te ponen una profesional, pues te va diciendo y juego muy bien. Cuando soy yo misma la que dirige, ¡ay, este árbol! Yo estoy todo el rato. ¿Ese árbol qué es? ¿Es un abeto? Fíjate, es que yo me fijo en todos los árboles. Me fijo en que si es un ganso, que si es un... Digo, a ver, Vero, céntrate en... Yo ahora puedo tener a la banda de cornetas y tambores de la legión de al lado. Me da igual. ¿Ah, sí? Gracias a mi hija. Entonces, voy hablando y todo el mundo protesta. Pero, tío, es que no paras de hablar, es que esto es concentración. Ah, sí, perdón. A mí hablar sí que me saca un poco. Pero yo me... ¿Sabes lo que pasa? Que creo que somos unos afortunados los golfistas porque paseas por los sitios más bonitos que puede haber. O sea, unos lagos, unas aves, unos árboles. Entonces, es que realmente... Genial. Claro, son paisajismos que no los vas a ver ni en ningún chalet, ni en ningún hotel. Nunca, nunca, nunca. Y tú estás paseando por ahí, estás viendo esos árboles centenarios. Por ejemplo, el campo de Sergio García tiene unos algarrobos que no los vas a ver en ningún sitio de España. Brutales. Y, no sé, una maravilla. Unos nogales en otro campo que me gusta mucho, que está yendo hacia Cáceres. ¿Cómo se llama este campo? Un poco me gusta. El gordo. Ah, el gordo. Ahí es que se casó mi hija. Ahí he jugado mucho. Tal Ayuela. Tal Ayuela. Ahí vi unos nogales precios. Sí, que me gustan los árboles. Bueno, por ejemplo, en Ugonino, ¿cómo se llama el campo este de... Ugonino, no sé lo que es. Sí, de Flávio de Florencia. En la Toscana. Pues ahí hay un hoyo muy famoso que puede haber 500 metros de cipreses, pero cipreses milenarios, que son torres. Y tienes que ser, tienes que ser certero, porque te metes en un cipres y te come la bola. ¿Has perdido alguna bola ahí? Ese hoyo es precioso. ¿O no? No. Ese hoyo es precioso. Es el campo de golf. Mira, ese campo de golf Ugonino, se llama, en el hoyo uno, nos salió un ciervo de no sé cuántas puntas, saltando que me quede loca. Esa imagen se me va a quedar siempre. Claro, esas imágenes se quedan. Qué pasada. Y aparte de jugar, ¿te estás dedicando a algo específicamente del golf o no? Como negocio, quiero decir. Ah, no. ¿Nunca has pensado en ello? Me encantaría que me pusieran de relaciones públicas de un campo de golf. Pero tampoco lo he dicho. Pero lo digo aquí. Oye, pues, Perónica Medgo te acaba de decir que quieres ser relaciones públicas de un campo de golf a ser posible. Yo que sea empresas que organizen cosas o... Es que me encanta estar en el campo. Necesito estar en el bosquero. Yo cuando te llamé, te dije, no, vamos a jugar. Pero no vamos a jugar, pero me habían dicho que tú eras de golf, que no sé qué. Estabas como... Hombre, prefiero esta entrevista jugando al golf y aquí sentados, pero esto me encanta también. Es que estás la primera, va a ser una de muchas, evidentemente, y la siguiente día jugando, ¿no? Lo habéis oído, ¿no? Por cierto, iniciamos un canal esta semana de balonmano, con nada más y nada menos que el presidente de la Federación de Balonmano de Madrid, con el Balonmano Guadalajara, con nombrados que... Tienes seis de las catorce medallas de oro, plata y bronce que tiene el balonmano español. Somos muy buenos en balonmano. Bueno, somos muy buenos en todo. En todo, buenos. Un país tan pequeño, ¿cómo somos tan buenos de los mejores del mundo en tantas cosas? En la política no, pero no voy a hacerte que me contestes. No hay ningún problema, te lo digo yo y ya está. Paso palabra. Pasamos palabra. Aunque soy tan positiva que te diré que siempre digo que yo me gusta viajar para valorar lo que tengo. Soy fan de España y te diré que la política en otras partes del mundo, en muchos, es... Por ejemplo, vengo de Brasil, que ha estado mi yerno ahí actuando. O sea, ahí la corrupción, como dicen los brasileños, no se va a acabar en la vida. Y te diría, podríamos hablar de muchos países donde la política es un horror. Aquí, pues bueno, mira, vivimos bien todos, pero en la mayoría, ¿no? Díez, ¿es tu viernes? Dani Díez. Díez, ¿es eso? Ha estado en México, primero en Bras en Sao Paulo y luego ha estado en DF, con los Miserables, sí. Porque en Ancho Castini no encontraban a una voz que pudiera llegar tan arriba y tener el registro que él tiene. Sí, fue súper famosa la canción aquella de Bovisión que cantó y que la cantó muy bien, ¿no? Sí, la cantó dos veces. Y tuvo muy mala suerte porque no consiguió ganar porque... Porque no nos votan nunca. Nunca. Da igual lo que hagamos. No sé si es por cantar en español, igual cantando en polaco. No, son cosas políticas, también son cosas políticas. Ya lo dijo Uribarri, ¿no? Que iba adelantándose a las votaciones e iba acertando en todas, ¿no? Conocimiento, el conocimiento del tema de Eurovisión. ¿Esto significa que se nos ha acabado el tiempo? O que viene más otra tortilla. Eso, tenemos más tortillas y ya están ahí. Vamos a volver ya mismo a la última parte y no por ello menos importante. Una coletilla que utilizo mucho, no sé por qué, la tengo que cambiar. Y volvemos ya mismo, pero mírenme los consejos, escúchenmelo, síganlo. ¿En qué consejos? Es que tú no los ves ahora mismo, pero es como si los veas. Ah, vale, pero son de cocina, son de salud, ¿de qué son? Tenemos de golf, tenemos de restaurantes, tenemos... Bueno, una serie de cosas. Luego te los mando a ti, específicamente con tu programa. A ver si aprendo algo. Volvemos ahora mismo, gracias. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince, lince, es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilicen en internet, que les viralicen en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo. Pero que llevan las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching Golf Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano Al europeo y también al español ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo Pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas E incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit No hit, ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf Aquí estamos, última parte, Verónica tienes que venir, tienes que venir otra vez y tenemos que jugar al golf, ¿te parece? Jo, yo encantada, es mi plan Hemos estado hablando de política en España, es inevitable esto, fíjate Yo te voy a contar una cosa, este fin de semana estaba hablando con un amigo de Chile Que además, Philippe, es de origen francés, lleva toda la familia de la vida ahí Y me mandaba una epístola, porque además era epístola, además se escribe muy bien, además se escribe a la antigua Vos sabéis, casi argentino Agregues box No, no, vos, vos, vos sabéis Vos, vos Y me decía una cosa al final, yo no voy a decir, evidentemente yo no me voy a dejar coleta, si no queda más remedio Pero me decía algo que me gustó mucho, que es, coincidíamos, yo se lo comentaba Que la gente normal nos tenemos que unir Y que no sea tan complicado decir que jugamos al golf, porque eso está mal visto, ¿verdad? Almeida, el alcalde de Madrid, salía el otro día y decía No, es que jugar al golf no es de pijos, y es verdad Da mucho trabajo a España, el turismo que mueve el golf es el turismo de dinero que es el que creo que necesita España No el de las cervezas que las tiran ahí y que se emborrachan Creo que a España le conviene, bueno, de hecho, muchas comunidades aprueban campos de golf para traer turismo O sea, que eso no es verdad Fíjate, nosotros cuando llegamos a Guadalajara Lo pueden decir, pero luego no lo piensan En un supermercado, aunque no voy a decir el nombre, estábamos perdidos, ¿no? Empiezas a buscar, y digo, esto Y lo sacó la cabeza y vi un tío en la carnicería Y digo, anda, mira este en la carnicería Con una chuela Y el tío, yo, guau, guau Y digo, ese tío juega el golf Y me fui para allá Y empezó a hablar Y ustedes, que parte de Colombia es, como mi mujer Porque enseguida les conozco el acento a toda Latinoamérica Pues yo soy de, bueno, no lo voy a decir Era de, iba a decir Barranquilla, no, no ¿De dónde era? De Cali De Cali, era de Cali Pero usted estaba jugando al golf Si es que yo he sido Cadi y entonces me he venido aquí y tal Y juega conmigo al golf Y es el carnicero Es que cuando te vas a otros países, es verdad que te obligan Yo me acuerdo en Sri Lanka, nos obligaban a ir con un Cadi Y dos que estaban donde llegaba tu bola Para no perderla Claro Y yo digo, ¿qué les voy a dar? O sea, que salíamos con tres cada persona Es que si no hay un cocodrilo y te quedas sin bola Y entonces por eso te ponía una persona Ya, es curioso Pero es verdad que saben, están allí y te dicen la caída, todo Sí, está bien Ayuda mucho, es que jugar con un Cadi ayuda mucho Pero lo que te quería contar Aquí no hay Cádiz, pero juego con mi carnicero Es un tío que juega muy bien Le gano Pero juega bastante bien para su edad Como dice mi profesor Que tiene muy mala leche Y no es un deporte de ricos Se puede jugar en Guadalajara, por ejemplo Hay un campo de pitch and pass que se puede jugar por 5 euros Y también puede jugar en Valderrama por 300 Claro Pero eso lo hay en todo Sí, pero en general, por ejemplo, cuando sales fuera Hay campos de 300 euros y quieres jugar 4 días y te has arruinado Eso es verdad, ¿no? Porque a lo mejor tú que eres guapa y juegas bien En Valderrama te invitan, pero a mí no me invitan No hay manera Bueno, no sé por qué será Pero es verdad que no está bien visto jugar al golf Pero bueno, a mí es la pasión que tengo Pero sobre todo por estar también en un bosque y en un campo Con unos árboles y con unos lagos tan espectaculares Que digo, pero si es que somos tan afortunados de poder andar por este paisaje, ¿no? Eso es una pasada Bueno, si no llegan y no lo cambian Y nos dicen que tienen que pastar vacas al mismo tiempo Tendrías un canto Mira, el dinero lo mueve todo Y es lo que te he dicho antes Los campos de golf en España traen a un turismo de dinero que se necesita Así que eso va a estar siempre y cada vez más campos de golf En Andalucía es donde lo consideran una industria Que es algo que el resto de España se nos olvida Y viven de ello Los hoteles de Marbella están abiertos Más hoteles están abiertos gracias al golf Si no estarían cerrados Yo, por ejemplo, el turismo que yo hago fuera es buscando campos de golf Yo ahora me meto en el ordenador y digo A ver, quiero irme a Portugal, imagínate Y estoy mirando hoteles que están en campos de golf Porque el turismo es un poco ver la ciudad, los monumentos, la cultura Hacer tu deporte preferido y la gastronomía de ese sitio ¿Juegas con tu marido sola? Eso es una ventaja Cuando vamos de viaje con mi marido, pero entre semana Él juega un día Que le digo, se acabó de trabajar y a jugar Oye, yo no lo podemos dejar aquí Hemos hablado de golf Hemos estado a punto de hablar de política Pero hemos conseguido matizarlo ahí Y no hemos saltado Tienes muchos proyectos ¿Por qué no nos cuentas en un próximo programa jugando al golf? Venga, yo mi futuro así más cercano es cumplir años Que estoy encantada Eso es bueno, eso es bueno Es verdad que se me olvidaba Porque además tienes una fecha que a nadie se la va a olvidar de nuestra generación 23 de febrero, ¿no? Sí, 23F, cumplo 53 Y mi proyecto es seguir cuidando a mi familia Mis hijos, mis nietos Disfrutando de la vida Resolviendo los problemas que te van viniendo En esta gincana que es Y seguir disfrutando también de mi deporte Y ser positiva, sobre todo O sea, da igual la política, da igual O sea, tú tienes que luchar por tus cosas Y esforzarte Y ellos harán sus cosas Y como te he dicho antes Yo que viajo mucho veo que la política en otros países del mundo Es infinitamente peor que aquí O sea, tremenda Y además no tiene ni tortilla de patata ni paella Ah, eso Qué bien se come en España Oye, se ha hecho viral una paella Que ha salido hasta Alberto Chicote Ayer Se nos ha llamado a mi familia Que ayer se jugó el El antiguo webcom Que ahora se llama de otra manera En Bogotá Hicieron una paella Que tenía tantas cosas encima Que había memes Que decían No, es que falta un cochinillo Pisas, tal Porque no se ve ¿Dónde está el arroz? Decía Alberto Chicote ¿Dónde está el arroz? Porque no se ve Había espárragos trigueros Había Bueno Increíble Le habían echado de todo Le habían echado de todo Yo hago mucha paella Porque me gusta Invitar a gente a casa Y fines de semana Vienen 18, 20, 30 Y entonces hago dos paellas Ensaladas Eso resuelve mucho Cuando tienes mucha gente Y en una de ellas Le he hecho chorizo asturiano De base Nosotros hacemos lo mismo que tú Pero con chistorra Que también le queda muy rico Ah, qué rica ¿Verdad? Ah, pues un día la voy a comprar Te invitamos a una paella Y morcilla de veces Lo de morcilla no lo hemos probado Al final Al final La hago aparte y la pongo así de decorada Es que qué rica es la morcilla, ¿no? Ya tenemos el programa Vamos a jugar al golf y cocinas ¿Te parece? Y luego nos comemos la paella Pues que yo cocino muy bien Y me encanta Ya tenemos el programa, ¿no? Ya lo tenemos Jugando y cocinando Y tomando un vino mientras Porque no vas a tomar una tórica Con el vientre de cocina Yo soy de vino No, pero hoy no he tomado Porque conduzco Si bebes, no conduzcas, ¿no? Vale Pero sí puedes jugar al golf Yo soy prudente El swing mejora con vino Bueno, pues hoy ha sido un verdadero placer Muchas gracias por haber venido Me he pasado muy bien, ¿eh? Sí He comido espectacular Nuestro público ha sido Está practicando lo de los cuchillos Pero bueno Sí Han tirado tres tenedores Pero les hemos dicho que cuchillos, por favor, no, ¿eh? Ah, no está majetes Y quedamos emplazados para en breve Hacer ese programa de cocinar y jugar al golf Cuando quieras, sí, es planazo Bueno, venga, es un trato Muchísimas gracias A ti Y tengo que ver ese swing tuyo de Handicap 7 A ver si se me pega algo No creo Sí, sí, sí Pero si me sale el día Soy parecido a Sergio García Pero en todo, menos en el pad Que en el pad las meto ¡Ay! Pobrecito mío Es muy bueno, Sergio, es una pasada No es bueno, es el mejor Una pasada de tío Señoras, señores Esta señora va a volver a cocinarnos paella de chorizo y morcilla Que eso hay que verlo y recatarlo Y jugar al golf conmigo y machacarme, hundirme Y que me dedique luego a los bolos Y esto y yo volveré mañana Y gracias por estar ahí y por aguantarme Chao Chao, chao Oye, Verónica, te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias, muchas gracias ¿Es cierto que juegas al golf, Mike? Eso quién te lo ha dicho Que le voy a dar Bueno, ya tenemos una toma falsa Venga, a ver qué te la queda Coaching on Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia, viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia, con humor Para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. ¡Creamos hogares! Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente. El tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es www.coaching-golf.es www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas, coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.